¡Qué bonita se ve ella! Miro que la mire Y me sonrió Le gusté Y me gustó Esta como mami Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Escucho lo que quieras Y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor Querérsela a mi modo Pero a la antigüita bonita La antigüita Serenata, besos Flores y carnitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita La antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me la de honor Entiendela Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita ¡Era viejo! Y ya se va a ver que va Ya se va Tomamos recio Bien bélico viejo ¡Era viejo! Un beso Flores y carnitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Un seto es opción, es un privilegio Si me das de honor de tenerla, no voy a quererla bonita Pero a la antigüita ¡Ay, viejón! ¡Y dice! ¡Cuálale! ¡Corazón latino! ¡Uy, no más! ¡Ay, ay, ay! ¡La tigresa! ¡Y la tigresa! ¡Y la tigresa! ¡Uy, no más! ¡Uy, no más! ¡Uy! ¡Muy, no más! ¡Niña! ¡Niña! ¡Adhiérete al chacoteo! ¡Hoy, en esa noche! ¡Va a haber hechizo! ¡Hechizo, Bantia! ¡Uh! ¡Willy! ¡Chabaco, vamos a la pista, venga! ¡Chica soltera! ¡Vamos! 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 ¡Ándale, tigra! ¡Rápido, bebé! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Vamos!